Vamos con ese tema, claro que sí, algo del grupo firme, para que sigan bailando y disfrutando contiene el aniversario de los Jaldos, claro que sí que seguimos adelante, continuamos, vamos con ese tema, dice así, marca el compadre, dice Anoche me preguntaron, ¿qué pasó con tu marido? Seguiré conmigo, se quedó conmigo, se quedó conmigo, se quedó conmigo, se quedó conmigo y la mano fue para ti, se quedó conmigo, se quedó conmigo Se quedó conmigo, se quedó conmigo, se quedó conmigo, se quedó conmigo y la mano fue para ti, los retollos se quedó conmigo Cuando ya cuando le dije que no le справí conmigo, toma el tirón del trabajo Juan Peñetrip andré conmigo y contigo el color ado del colegio Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!